La Dirección de Bromatología a cargo de la médica veterinaria Sabrina Erisondo realiza en forma mensual la desratización de las bocas de tormentas mediante la colocación de cebos. Los mismos son propiciados por el Ministerio de Salud para efectuar esta medida y también para que los vecinos que lo necesiten se acerquen a la oficina de bromatología donde les serán entregadas. El modo de administración es en bolsas individuales lo que aluna el riesgo de las mascotas y personas que circulen por lugares cercanos. Se llevó a cabo la desratización de Maipú donde se fueron colocados cebos raticidas en las bocas de tormenta. Las mismas se colocan en bolsitas individuales dentro de las bocas de tormenta con lo cual los riesgos hacia las mascotas son mínimos. Los cebos los provee el Ministerio de Salud en la cual nos llegan todos los meses donde hacemos esta campaña de desratizar el pueblo y además todas las personas que necesiten cebos pueden pasar por la dirección de bromatología donde les son entregadas las bolsas para que las lleven a sus casas. Esta campaña la realizamos todos los meses donde se deposita no solamente en las alcantarillas sino también en las bocas de tormenta y en el galpón del ferrocarril.